Bueno, pues seguimos una vez más acá desde la Ciudad de México, en vivo para éxitos93.9.com y claro, para toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, tenemos más artistas que ya están llegando con nosotros a cotorrear. Y bueno, pues Edgar, ¿a quién tenemos ahora? Nada más y nada menos que Alexander Hacha, Surya Vega, Surya Vega, Alexander Hacha, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues aquí contentos, a mí medio me tiemblan las piernas, pero aquí el experto es el joven. Por si se te tambalea, o sea, te detiene, ¿no? Hay altura y todo. Exacto, claro. Pero seguramente te va a ir muy bien porque la gente sigue todos los días tu telenovela y ahora seguro también van a cantar el tema que estás interpretando con Alexander. Gracias a Dios, espero que sí. Es un tema muy especial para mí porque representa un proyecto muy mágico y para mí es muy halagador que Alexander me haya invitado a cantar con la voz que tiene este muchacho. Y pues a ver, a ver qué pasa. Una gran voz que definitivamente no hay que desaprovechar con cada uno de los temas que interpreta y que, por cierto, recién grabaron el video de este tema. Cuéntanos. Exactamente, hicimos el video de Amor Sincero, ahí cerca de Malibu, en California, en Malibu Creek State Park, que es un parque nacional, un paisaje, un lugar de locura. Llegamos y había hasta Venaditos, un lugar muy bonito, es una reserva nacional. Hicimos un video que está padrísimo, que es un video que trae una mezcla de, es como atemporal, o sea, estás en la naturaleza y los sets son como vintage, pero al mismo tiempo yo estoy vestido pues muy trendy a lo que es ahora y ella también, entonces está muy mezclado, no es una historia continua. Muy mágico. Muy mágico, muy místico, no es una historia continua así como por pasos, sino que son diferentes escenas, diferentes momentos donde se ve un amor, ¿no? Donde se ve un amor. Sincero. Sincero, ¿no? Como dice la canción. ¿Son amorosos? ¿El amor es realmente lo que los mueve todos los días, de pronto a ti para ir a los foros de televisión, a ti para componer, para levantarte, decir voy a hacer una nueva rola que tenga que ver con el amor? Yo creo que el amor es el motor de todo, ¿no? El amor a ti mismo empezando por ahí, el amor a lo que haces, el amor a tu familia, el amor a todo, es lo que nos mueve, es lo que nos tiene aquí hoy. Y seguramente va a ser una gran actuación la que están esperando dar y obviamente que el público también les aplauda a todo lo que da, tú ya estás acostumbrado a que te aplaudan, cancan tus canciones, a ti que te van todos los días en la telenovela, entonces, ¿qué más podemos esperar? A ver si se van a juntar dos ámbitos que de pronto creemos que están separados, pero ahora se reúnen. Yo lo único que les puedo decir es que acabo de ir a Bosnia y a Croacia. Estuve ahí por Dubrovnik y en Menjugorje, en algunos lugares de ahí de Bosnia y Croacia, y a la muchachita la conocen, pero 350 mil veces más que a mí, a mí no saben ni quién soy, y a ella la conocen en todo por ahí, las telenovelas y sobre todo su telenovela. Yo no puedo imaginar que hay una pantalla. Pegó mucho ahí. Les dije de la telenovela, ¿no? No hablaba nada de español, y me dijo, oye, un refugio para el amor, este, Surya Vega. Ah, sí, sí, sí. De volada. Está pegando durísimo, aquí Surya está con todo ahorita. ¿Y en Los Ángeles cuándo los vamos a esperar por allá? Pues regresamos a Antier. No sé exactamente, acabamos de regresar. Yo creo que si se hace promoción iremos para allá. Bueno, yo seguramente iré, ahorita estoy a punto de sacar el cuarto sencillo a la radio, que es la canción de Eres Tanto, y sale ya como en dos semanas. Y si hago promoción de ese tema, pues posiblemente iré a Los Ángeles. Muy bien, pues muchísimas gracias, y pues, gracias por estar aquí, suerte. Gracias. Gracias, Surya, por venir. A ti, gracias. Algo que falte decirse mutuamente, que se quieran decir ahora, que están frente a las cámaras, frente a la gente. Que se miran a los ojos, que se miran a los ojos. Exactamente, que digan, te quiero decir esto. Yo ya le dije, muchas gracias. Yo también te le dije, muchas gracias, por invitarme a su amor. Eres una fenómena, como actriz y como cantante. Sincero. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, seguimos con más aquí en éxitos93.com.